así es como puedes utilizar whatsapp sin conexión a internet no me crees pues mira esto este método está disponible tanto como en android y en iphone lo primero que harás es dirigirte a whatsapp ya yo estoy en whatsapp y luego te vas a dirigir ajuste oa los tres puntitos si está en android luego le vas a dar un clic almacenamientos y datos y aquí le vas a dar un clic donde dice proxy a esta opción estando aquí le vas a dar donde dice configurar proxy y aquí es donde todo el mundo me dice que es mentira que no funciona porque usted no funciona porque usted lo está haciendo mal no sé si me explique en el otro vídeo que para que le funcione tiene que poner el proxy de su país que son un código de cuatro dígitos los dígitos el mío de república dominicana es 8.8.8 punto 8 son de cuatro dígitos únicamente le vas a dar en guardar y luego le vas a dar donde dice usar proxy que te va a salir esta opción para activarlo y de inmediato se estará conectando a proxy de tu país lo vas a buscar en google como un ejemplo el proxy de mi país méxico el proxy de mi país venezuela así lo vas a buscar yo para navegar sin conexión a internet si te gustó el vídeo dar me gusta y sígueme para más ti